Música Iglesia de Basefield Pastor García Dios les bendiga, estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos han brindado La comida, agua, todo lo que ha llegado, gracias por su ayuda Y miren como ven que todo está llegando, estamos agradecidos con ustedes Dios les bendiga y les prospere por todo lo que han hecho Un saludo de parte de mi esposa Señor les bendiga la hermosa congregación de Basefield a los pastores García Le enviamos un fuerte abrazo desde Houston Dándole gracias a Dios por sus oraciones, por la despensa Y por invertir en esta comunidad que ha sido muy devastada en estos momentos Gracias por traer esperanza y el amor de Cristo aquí Que Dios lo bendiga En cada momento yo te buscaré sobre todo Vivo para exaltarte y brillaré tu luz Eres Dios, eres Rey de la tierra y los cielos Si tú reinas sobre todo, eres la luz y la verdad Quiero vivir en tu voluntad y amar como Cristo Con mi corazón Pensando en mi Dios Jesús, en su nombre Jesús, en tu santidad La luz y la believedad ¡Suscríbete al canal!